hoy es lunes de lo mejor de fox sports y como cada lunes estoy con diego venegas y con yando berger para platicar de lo que está sucediendo en el deporte porque si si hay deporte así que ponle ya así ya de familia no la tiene que escuchar lo que a poco lo que apoyó soy la mamá los secretos sólo con que pueda con o sea de familia no la tiene que escuchar lo que a poco lo que apoyó soy la mamá los secretos sólo con que pueda con hola hoy es lunes de lo mejor de fox sports y yando berger diego venegas y yo tenemos mucho que platicarte así que ponle ya en fox sports hoy es sábado de wwe saturday night a ganso hay pop contesten la dinámica y nos vemos a las cuatro por fox sports el viernes 5 de junio no se lo vayan a perder si quieren conocer un poquito más esta maravillosa serie a ganso hay pop hola hola como están yo estoy muy emocionada y ya estoy lista para ver el presidente esta serie que trata sobre el fifa gate de hecho se estrena por amazon prime video este oigan yo estoy más que lista en mi casita con mis palomitas para ver el lanzamiento mundial del presidente por amazon prime video si ustedes ya comenzaron a verla me encantaría leer sus comentarios comentario comiendo háganle soy pop suscríbanse y disfrútenla hola acabo de terminar de ver el primer capítulo del presidente y uff me está encantando recuerden que la historia del fifa gate basada en hechos reales así que para todos los amantes del fútbol se la súper reconozco y hoy es sábado y como todos los sábados tú y yo tenemos una cita en wwe saturday night así que ponle a las cuatro en fox sports hoy es sábado y como todos los sábados tú y yo tenemos una cita en wwe saturday night así que ponle a las cuatro en fox sports hoy es lunes de lo mejor de fox sports con tripleta beisbolera diego venegas yando berger jimena sánchez así que nos vemos a las tres por fox sports hola aquí yo sigo adelantando capítulos del presidente por amazon prime video y ya no puedo parar la trama estaba buenísima que tal actuación de carla sosa si ustedes están igual que yo escriban me aquí sus comentarios hola hola hoy es lunes de lo mejor de fox sports ya lo saben estoy con diego venegas con yando berger así que nos vemos a las tres por fox sports chau Y hoy es lunes de lo mejor de Fox Sports con tripleta de lujo María del Valle, Diego Venegas, Jimena Sánchez para platicar de todo lo que está sucediendo en el universo deportivo. Nos vemos a las 3 por Fox Sports. Hola, hoy es sábado de WWE Saturday Night. Y hoy vamos una hora más temprano, vamos a las 3, así que ponle ya en Fox Sports. Hola, hoy es sábado de WWE Saturday Night, así que ponle ya en Fox Sports para repasar todo lo que sucedió esta semana en el universo WWE. Algún día voy a hacer un tutorial de maquillaje. No saben todo lo que he aprendido esta cuarentena maquillándome sola. No es cierto, no voy a hacer ningún tutorial de maquillaje. Pero sea... Hola, hoy es sábado de WWE Saturday Night. Y hay muchísima información ya que estamos camino a Extreme Rules, así que nos vemos a las 4 por Fox Sports. La otra vez puse una foto que me había crecido muchísimo el pelo durante esta cuarentena y me preguntaron que cómo le había hecho. Y bueno, como no estoy yendo al canal, no estoy usando secadora, plancha, tenaza, entonces eso pues ayuda a que el pelo no se dañe tanto. Hola, hoy es lunes de lo mejor de Fox Sports y hay mucho que platicar de fútbol, de béisbol, porque ya estamos a nada para que arranque la MLB y obviamente también de la NBA. Así que nos vemos a las 3 por Fox Sports. Y además me he estado cepillando el pelo 100 veces diaria y además de tomar biotina. O sea, realmente es increíble. No traigo extensiones. Es magia. O sea, realmente es increíble. Ya está todo listo para que arranque WWE Saturday Night. Además, hoy tenemos invitadas o Santos Escobar. Nos vemos a las 4 en punto por Fox Sports. Hoy es lunes de lo mejor de Fox Sports y no te lo puedes perder porque vamos a platicar del regreso de la MLB, el regreso de la NBA, el regreso de la Fórmula 1. Además, tenemos invitados a hablar de la Copa por México. Todo esto en punto de las 3 de la tarde por Fox Sports. Hola, hoy es sábado de WWE Saturday Night con el previo de Extreme Rules. Además, el resumen de Raw, de SmackDown, exclusivas, todo lo que hicieron las superestrellas en las redes. Entonces, todo esto a las 4 por Fox Sports. Ahí nos vemos. No te digas porque esta semana arranca la MLB, además de UFC, Fórmula 1. Así que no te despegues. Ponle a las 3 en punto en las pantallas de Fox Sports. Hola, hoy es lunes de lo mejor de Fox Sports y como ni Jan, ni Diego, ni yo nos quisimos levantar, vamos a hacer el programa desde nuestra cama para platicar de todo lo que sucedió en la Copa por México porque hay campeón y obviamente de las grandes.